La cinta romántica en un salto directo La cinta romántica en un salto directo La identidad provera con su música, tanto en la historia, donde se identifica con su público. La tracción de los espíritus, que son liberadas por su libre, el iniciador de la red, con un carisma especial y físico, los úngeles de San Miguel, los úngeles de San Miguel. La tracción de los espíritus, que son liberados por su libre, el iniciador de la red, con un carisma especial y físico, los úngeles de San Miguel, los úngeles de San Miguel. La tracción de los espíritus, que son liberados por su libre, el iniciador de la red, con un carisma especial y físico, los úngeles de San Miguel. La tracción de los espíritus, que son liberados por su libre, el iniciador de la red, con un carisma especial y físico, los úngeles de San Miguel. La tracción de los espíritus, que son liberados por su libre, el iniciador de la red, con un carisma especial y físico, los úngeles de San Miguel. Los ángeles de Charlie, los ángeles de Charlie, los ángeles de Charlie. Con su líder y con su líder. Charlie, Charlie, los ángeles de Charlie. Charlie, los ángeles de Charlie. Charlie, los ángeles de Charlie. Charlie, los ángeles de Charlie, los ángeles de Charlie. y con los ángeles que están aquí cuando me hagas la lluvia tu cuerpo en el aire cuando me pierdas la luz de los ángeles que están aquí cuando me hagas la lluvia cuando me hagas la lluvia tu cuerpo en el aire cuando me hagas la lluvia 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! A mi, oog الآن ¡Vamos! 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 Amando allí, que ya no es el mujer, que ya no es el mujer, que ya no es el mujer, sin el mujer, la vida. ¡Gracias! 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 Un saludo musical a los años de Charly, gracias a todos ustedes por esta oportunidad que nos dan de venir a saludarles directamente a la ciudad de México y por supuesto darles un poquito de la música nuestra, para que pasen un acto agradable, ameno, gracias por acompañarnos y bueno, a menos la habla, más música, maestro, buena noche. Vamos con esta clase de amor que muchos están teniendo, que otros quisieran tener y creemos que no portamos bien, no tenemos ni idea de que sea eso, el amor secreto, dice así. ¡Gracias! Música 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 Música